Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como han estado? Bienvenidos de nueva cuenta al canal Hoy vamos a hablar de un autor que a mi me parece es uno de los grandes autores recientes De los grandes artistas del siglo XX que es el señor Lucian Freud Lucian Freud, nieto de Sigmund Freud Un autor que algunas personas todavía quieren discutir respecto ya no a su trascendencia Sino incluso respecto a si su pintura es arte o no Personalmente esta discusión me parece completamente absurda Me parece que Lucian Freud es por mucho uno de los mejores pintores de la historia del mundo Y el día de hoy vamos a hablar un poco de su biografía A hablar un poco de la opinión que tengo respecto a este pintor Que algunas personas piensan que es inglés otras alemán Vamos a ver que de hecho ambas están en lo correcto Un poquito de la biografía de Lucian Freud Lucian Freud nace en Berlín el 8 de diciembre de 1922 Y fallece en Londres el 20 de julio de 2011 De hecho Lucian Freud a pesar de nacer alemán Eventualmente consigue la ciudadanía inglesa Por lo que hay a veces esta confusión sobre si era un pintor inglés o un pintor alemán Cuando Lucian Freud tenía 11 años Su padre y en general toda su familia tiene que emigrar de Alemania Debido a la llegada al poder del movimiento nazi del partido nacional socialista Y de Hitler La familia de Lucian Freud era una familia judía Que ya podía prever cuáles iban a ser los efectos sociales Los efectos culturales y de persecución que tendría la llegada de Hitler al poder Por lo que emigran a Inglaterra en el año de 1933 cuando Lucian Freud tiene 11 años Ya en este momento Lucian Freud tiene una evidente inclinación hacia la pintura Hacia las artes plásticas Y se inscribe en la Escuela Central de Arte de Londres Un colegio donde no dura mucho Tiene muchos problemas No se logra adaptar al sistema de esta escuela Y se mueve hacia la Escuela de Pintura y Dibujos Cedric Morris at St. England En Deadham con una pausa en 1941 en la que se desempeña como marino Antes de que se le invalide su servicio militar en 1942 Ya en 1943 Lucian Freud tiene oportunidad de mostrar sus habilidades en la pintura y en el dibujo Cuando un editor de nombre Tan Bimutu le encarga ilustrar el nuevo poemario De Nicolás Moore titulado de Glass Tower, La Torre de Cristal Estas ilustraciones que Lucian Freud hace para este libro Ya nos dejan ver algunos elementos que van a estar presentes en su trabajo futuro Elementos como son las plantas, los animales Algunas imágenes de cuerpos, algunos retratos Pero con la diferencia de que no vamos a encontrar el estilo de Lucian Freud más reconocible Sino una suerte de caricaturización Que nos recuerda mucho a los trabajos de la ilustración infantil actual De hecho yo me atrevería a decir que la ilustración de Lucian Freud para este poemario Recuerda poderosamente al trabajo de un autor como David McKee Famoso entre otras cosas por ilustrar la maravillosa novela gráfica Mr. Punch Y por trabajar al lado de Neil Gaiman en otras publicaciones Estas ilustraciones de Lucian Freud parecen haber influido poderosamente a McKee Y a una gran cantidad de autores ingleses que toman de estas ilustraciones del autor alemán Algunos motivos, algunos estilos que son recurrentes actualmente En 1944 Lucian Freud tiene su primera exposición personal Donde exhibe el cuadro, el cuarto del pintor Una pieza que no tiene nada que ver con el Lucian Freud que nosotros conocemos actualmente Como el Lucian Freud más maduro Sino que está muy cerca de la obra de Magritte Hay que tomar en cuenta que Lucian Freud empieza trabajando en la corriente del surrealismo Por lo que esta pintura presenta algunos elementos oníricos Que se van a repetir en obras más maduras Por ejemplo vamos a encontrar el sombrero La planta, estas plantas de interior que vamos a ver en otros cuadros posteriores Y una cebra que se asoma por la ventana Una cebra amarilla con rayas rojas o viceversa Como ustedes quieran verlo Para dar una mirada al interior del cuarto También vamos a encontrar un diván Que nos va a recordar poderosamente la relación de Lucian Freud con su abuelo Con el psicólogo Sigmund Freud Algo que no está de más mencionar Ya que esta primera etapa va a tener una gran relación con el inconsciente del pintor Y va a estar muy ligada a esta búsqueda de exorcizar algunos problemas Algunas situaciones como es el rompimiento, la ruptura con su pareja El desamor Y como este lo llevó a un trabajo mucho más realista Mucho más extremo Donde abordaba los rostros de sus modelos Y se adentra en la psique de estas personas Explorando más allá de la imagen Más allá de la percepción física Sus cuadros se identifican con la percepción psicológica Con la percepción emocional Estas personas, entre las que se destacan aquellas que son muy cercanas al autor Una característica de su obra que él menciona repetidamente Es que él pinta personas muy cercanas a él Por lo que su obra se puede considerar autobiográfica En 1946 hace un viaje tradicional de los artistas europeos Primero a París y luego a Italia Para ver distintas obras y revisar distintos estilos pictóricos Parece que en este viaje tiene contacto con los grandes autores del renacimiento y el barroco Además de que tiene una serie de vivencias que lo acercan A las vanguardias que están en alza en estos países europeos Algo curioso es que Freud siempre despreció las vanguardias como fue el cubismo Y continuamente tenía comentarios negativos hacia la obra de Picasso En una de estas rencillas que no fue tan famosa como la de Picasso y Dalí Pero que también pasó a la historia de la pintura como uno de los confrontamientos Entre un pintor que empezaba a abordar un estilo mucho más realista Mucho más figurativo Y las vanguardias que clamaban la destrucción de la forma Como fue el cubismo y posteriormente la abstracción Lucian Freud siempre se consideró un defensor de la forma Un defensor de la forma humana y sobre todo de la pintura Ya en 1950 vamos a ver que el estilo de Lucian Freud Ha cambiado mucho de estos primeros cuadros Que eran casi caricaturas de los personajes Para ser mucho más realistas Y empezar a adoptar su fórmula más famosa Que es el empaste Un empaste muy particular Que a lo mejor en una primera instancia nos puede recordar El empaste de Rembrandt, el empaste de Van Gogh Pero que tiene una fórmula muy distinta Un estilo muy distinto Propio de la pintura inglesa Propio de Turner por ejemplo Pero que Freud lleva a otro nivel Algo muy curioso es que Lucian Freud trabajaba una serie de colores Donde la parte elemental era el blanco de plomo Hay una anécdota relacionada a este hecho Que nos dice que Lucian Freud gastó una enorme cantidad de dinero Una inusual cantidad de dinero Para comprar un cargamento de blanco de plomo Debido a que lo iban a descontinuar en Inglaterra Por considerarlo demasiado peligroso Cuando Freud se entera de esto Acude rápidamente a comprar todo el blanco que puede Y pues tiene uno de estos problemas económicos Que fueron una recurrencia en su vida a la mayor parte de ella En 1959 Lucian Freud se empieza a relacionar con el pintor inglés Francis Bacon Del cual adopta el discurso sobre la necesidad de una pintura Que rebase los límites de la figuración Y que se adentre en la violencia de la existencia humana Lucian Freud y Francis Bacon tienen una amistad muy cercana Una amistad muy cerrada Que dura hasta la muerte de Bacon en 1992 Algunos biógrafos de Lucian Freud van a mencionar Que esta cercanía, que esta amistad con Bacon Es de hecho el punto de partida para su estilo más maduro Al sentirse intimidado por el autor inglés Algo que podemos ver en el cambio radical de estilos Entre las pinturas previas a esta amistad con Francis Bacon Y las pinturas posteriores Solo que a diferencia de Bacon que adoptaba la violencia como un discurso Y como una metodología para la elaboración de sus obras Lucian Freud adopta el discurso de una metapintura basada en los materiales Con una cercanía emocional con sus modelos Incluso algunas de sus modelos más famosas eran su esposa O alguna de sus esposas Lucian Freud se casa me parece que en tres ocasiones O bien alguna de sus hijas De vez en cuando Lucian Freud recurría a su propia familia Cuando no tenía la opción de otros modelos Algo que nos recuerda también poderosamente Su relación con Sigmund Freud Pero de lo cual no vamos a hablar en esta ocasión Esta técnica del impasto de Lucian Freud Esta técnica que es la que ha llegado hasta nosotros con más potencia Debido a que sus cuadros más importantes O al menos los que se vendieron a mayor cantidad de dinero Son con este tipo de pintura Establece una relación del artista directamente con un discurso de la carne Pero no abordando la imitación de la carne humana Sino creando una segunda opción carnea dentro del cuadro Un aspecto muy curioso de Lucian Freud Es que no dio una entrevista prácticamente hasta el final de su vida Cuando ya tenía 85 años Hasta antes de eso al más puro estilo de Salinger Lucian Freud se mantiene lejano a los reflectores Lejano a su público Y continuamente evita la relación con otras personas Un caso muy particular es sobre la pintura que hizo de la reina Isabel Una pintura que fue un hito en la historia del arte inglés Ya que Lucian Freud se resistió a ir a la casa real para trabajar este cuadro Y exigió que la reina fuera a su taller Una situación que es una de las grandes anécdotas del mundo de la pintura Y que tuvo como resultado este cuadro tan famoso que muchos críticos ingleses Tildaron de la peor pintura del mundo No obstante a pesar de los precios exorbitantes que alcanzaban algunos cuadros de Lucian Freud En los años 90 era prácticamente un pintor desconocido en el mundo Aunque ya era un pintor muy importante en Inglaterra Esto cambia a raíz de la serie de cuadros que hizo sobre Leigh Bowery Leigh Bowery era un artista del performance gay que estaba infectado con el virus del VIH Una serie de pinturas sobre este autor fue una de las series más caras que realizó Lucian Freud Donde imprimió más recursos, donde gastó más dinero, más material Pero que desafortunadamente para el autor no conseguía venderse en territorio inglés Hay que considerar que en los años 40 la homosexualidad se consideraba ilegal en Inglaterra Por lo que este tema sobre Leigh Bowery era muy polémico en su momento Sin embargo un coleccionista norteamericano llamado William Acuabella Acude a Inglaterra interesado por estos cuadros que otros galeristas le habían dicho que eran imposibles de comprar Porque eran imposibles de vender De aquí surge una de las anécdotas más bellas al respecto del trabajo de Lucian Freud Una anécdota que describe muy bien el sentir de Lucian Freud respecto a la relación que establecía con sus clientes Y es que William Acuabella comenta que cuando acude a ver estas pinturas de Lucian Freud Va muy emocionado porque le han dicho que son pinturas imposibles de negociar Sin embargo William Acuabella declara posteriormente Que cuando él vio los cuadros se sintió completamente emocionado Completamente conmovido por la enorme humanidad de las pinturas de Leigh Bowery William Acuabella declara Cuando yo vi estos cuadros vi un hombre tremendamente valiente Que estaba pintando a otro hombre tan valiente como él Y pensé que si podía comprar estos cuadros yo sería tan valiente como ellos Esta anécdota nos va a hablar de la profunda emoción que hay en la pintura de Lucian Freud La profunda humanidad que creo que es una de las partes más importantes de la obra de Lucian Freud De repente he escuchado comentarios de muy mal gusto Respecto a que son pésimas pinturas porque no son realistas O son pésimas pinturas porque no tienen detalle Mucha gente no entiende que el punto esencial de la pintura de Lucian Freud No es el parecido con la realidad Sino abstraer la emoción, la espiritualidad, el alma de sus modelos Para llevarlo a la pintura a través de la manipulación de la materia Es decir que Lucian Freud encuentra la posibilidad de dotar de alma a la pintura al óleo De dotar de alma al impasto Al más puro estilo de como lo hacían No técnicamente sino emocionalmente Autores como Tiziano, como Rembrandt, como Cezanne, como Van Gogh Este es el tipo de pintura de Lucian Freud Una pintura que escarba no solo en lo psicológico Sino en lo emocional, en lo pasional, en lo erótico, en lo sexual Pero también escarba en un tremendo amor hacia el modelo Otro de los cuadros de Lucian Freud No sé si el mejor pero si el más caro Es Supervisora de Ganancias Durmiendo Un cuadro famoso porque en el año de 2007 Cuando Lucian Freud tenía 85 años Se vendió por 33.6 millones de dólares Desbancando una obra de Jeff Koontz Afortunadamente como la obra más cara jamás vendida de un autor vivo Yo no creo que esto sea tan relevante Me parece que eventualmente era inevitable Que Lucian Freud entrara al gran mercado del arte Pero yo no me dejaría llevar por esto De hecho esta pintura de Supervisora de Ganancias Durmiendo No estoy seguro si sea una de las mejores pinturas de Lucian Freud Curiosamente es de las pocas que realizó Apoyándose en la fotografía Por lo general Lucian Freud trabaja como modelo presente Pero si nos va a marcar el enorme poder La enorme importancia que tiene esta pintura En los autores actuales Especialmente en aquellos de la escuela inglesa La escuela inglesa es una pintura que se caracteriza Por el trabajo con impastos muy densos Y de la cual creo que su mejor exponente Es la pintora Jenny Saville Una pintora que ha tomado esta estafeta del impasto Pero que no tiene tanto que ver con Lucian Freud Sino más bien con un pintor como Rubens Yo de Lucian Freud ya he mencionado Creo que realiza una metapintura emocional Es decir que excede los límites de la pintura Excede los límites de la forma Y nos otorga experiencias emocionales Experiencias emotivas Pero sobre todo experiencias humanas Cuando uno está frente a un cuadro suyo Aquí en México el Munal tiene un cuadro que saca a veces Donde podemos ver este exceso manejo Que tiene de la materialidad y del impasto ¿Cuál es mi opinión sobre Lucian Freud? Para empezar si ustedes tienen oportunidad de ver un Lucian Freud No se lo piensen Vayan corriendo a ver a Lucian Freud Porque es una tremenda experiencia plástica Una tremenda experiencia en todos los sentidos Creo que es por mucho uno de los pintores más humanos Uno de los pintores más emocionales Si bien como persona tenía muchísimos defectos De hecho se ha llamado la atención sobre la adicción de Lucian Freud A las carreras de caballos Creo que su pintura lo hace trascender de las situaciones alrededor de su vida Precisamente porque su pintura se forma de esas relaciones dentro de su vida Tanto con su problemática como con sus modelos Como con sus amores Esto es una de las piezas angulares de la obra de Lucian Freud Una forma de analizar no solo la carne No solo el desnudo Sino de condensar todos estos elementos dentro de composiciones Tremendamente poderosas Para ofrecernos una obra que ataque a nuestros sentidos No lo ataca de una manera violenta Lo ataca de una manera plástica Lo ataca de una manera estética Nos hace cuestionar nuestro sentido de la belleza Renovar nuestro sentido de la belleza Y sobre todo renovar nuestra percepción de lo que entendemos por pintura Si tienen oportunidad vayan a ver a Lucian Freud Esta es mi opinión sobre el autor inglés El autor alemán Lucian Freud Sé que he tenido un poco abandonado el canal He tenido una enorme cantidad de problemas este inicio de año Una enorme cantidad de asuntos personales, profesionales Pero estoy tratando de retomar el hilo del canal No crean que he olvidado la rifa De hecho si quieren poner poder del arte Hashtag poder del arte aquí abajo Vamos a hacer la rifa antes de que acabe enero No se preocupen Otra cosa es que quiero invitarlos a que me aconsejen Cual es el siguiente video que quieren que suba Mis opciones son Una, el autor chileno Lorca García Dos, mi opinión sobre Basquiat ¿Cuál quieren ustedes? Lorca García o Basquiat Pónganlo aquí abajo Para que yo pueda subir una cápsula Basándome en sus preferencias En sus opiniones Recuerden que sus likes me ayudan muchísimo Que sus apoyos en la publicidad Nos permiten seguir trabajando No dejen de recomendarlo Si les ha gustado el video No dejen de recomendar el canal Síganse suscribiendo Si no lo han hecho Activen la campanita Bueno pues Gracias por asistir a mi pequeño taller Gracias por ver esta pequeña cápsula Les dejo un enorme abrazo Y nos estamos viendo próximamente Gracias por ver este video